Hola chicos, bienvenidos a mi canal Aprendiendo con Peques Mirad, ya tengo aquí la testa a vos Para los que no la conozcáis, bueno, es una caja de suscripción mensual Que si os gusta, abajo os dejo un enlace, amigo Y si os apuntáis desde él, la primera caja os sale por solo 8,99 Bueno, empecemos Es la de octubre, me llegó el viernes pasado, estamos a lunes Pero el fin de semana se me ha diado la cosa y no la he sacado Vale, lo que yo pedí es el champú de Sios Le tenemos aquí, 500 mililitros Para cabellos dañados Es bastante grande, ¿veis? ¿no? Esto que es, Fedeos de Romero, para hacer sopa Vale Esto Vale descuento de un euro Por si queremos comprar algo de... De la marca Sios Mira, Holes Estos son de los que salieron en lo del spoiler Vale, vienen tres paquetes Mini, Fuerte... a ver Mini Holes Está el Fuerte, Red Threat Y este que es... Watermelon Vale Ahí ¿Qué más? Sazonador de burritos Esto lo he recibido alguna vez, esto está bastante bueno Mira, de hecho Hace un par de semanas recibí también la 10 Boss Y venía unas tortas para hacer burritos Que mira, puedo aprovechar esto Aunque por lo que veo aquí también viene otra A ver, es de Tramarca Misión Ah, esta es para pizza Vale, pues la que tengo abajo yo creo que es chiquis de burritos O sea que aprovecharé la salsa para hacer los burritos Esto Para que los niños con cáncer nunca pierdan la sonrisa Fundación Aladina Para colaborar con ellos Óptima conservación de las vitaminas Ayuda a reducir la fatiga Combate el cansancio Ocasional en tan solo 8 días Ayuda a reforzar las decencias y los huesos Vale, por eso está con la Fundación Aladina Para los niños que tienen cáncer A ver Esto es Energía real Jalea real A ver que se vea bien Y 10 vitaminas y minerales Bueno, pues esta marca Colabora con la Fundación Aladina Y para los niños con cáncer Me parece genial Mira, aquí viene lo que ha salido en octubre Lo miraremos A ver que hay más Me avisan mis alarmas Vivo a base de alarmas Ladrón de Guevaras de manzana Uno Y otro ¿Qué más? Ah, mira San Pellegrini Es súper cítrico Pero está más bueno Me gustó mucho Lo recibí otra vez, eh Caldo nor Caldo casero de pollo Bueno, para hacer una sopita de esas caseras Ahora que llega el frío Para la paella Esto Ah, este es el papelito que viene en lo de San Pellegrino Se llama A ver, cacahueta es bomba Yo creo que estos también los he recibido otra vez Ah, pero no eran de Tabasco Estos tienen que picar Ah, pues mira Es una caja bastante Vamos Que es una caja bastante apañada A ver Ponemos esto delante Las bebidas Esto Fundación Aladina Esto Vamos a ver los precios Bueno Lo que yo pedí fue el champú Ya empezamos con que no enfoca Lo que pedí El champú 3,75 ¿Vale? Y me ha llegado el champú Y el vale Para canjear Cualquier producto Si os Por descuento de un euro ¿Vale? Ahora vamos a ver el resto de los productos Los voy enfocando Los holes Pone que son 3 A un euro cada uno 3 euros La base de pizza Un euro 70 Lo de pomelo La bebida 0,82 Está muy rico Muy en frío En la nevera Me gustó mucho La última vez que me lo dieron Ladrón de Guevaras Ya supongo que todos lo conocéis Porque es muy famoso Y suele gustar bastante Esta sidra 2,50 Las dos Salen a 1,25 Cada una No sé cuánto traen De 33 Sí Una típica lata Vale Los cacahuetes ¿Dónde les he dejado los cacahuetes? Aquí Los que vienen con tequila ¿Cuánto pone que co... Valen? Un euro El sazonador Un euro veinte El de burritos Activil La energía 11,60 Vale muchísimo más Este producto sorpresa Que ninguno de los productos Para seleccionar Genial Y bueno Los fideos Que valen 0,74 Y el caldo de pollo Un euro Con 89 Así a ojo Estamos diciendo Que son 1,2,3,4,5,6,7,8 8 y 12 20 21 22 23 El shampoo 4 euros más 27 Unos 27 euros He redondeado así Por aproximación Para arriba y para abajo Unos 27 euros La caja Como os decía Con el enlace amigo Sale por solo 8,99 Creo que está bastante bien esta caja ¿Eh? Me ha gustado ¿Qué os ha parecido? ¿Qué habéis pedido vosotros? Besitos amores No more worries Let's get settled Baby Maybe if you want to Cause you're safe with me So Just stay with me Every day is like a holiday Sleeping if you won't sit Relax Unwinding The sun's open Yet I noticed And the weight Of the world Again You're hopeless Nothing's greater Nothing's better You just sit And you wait To come home You got the fight In your hands With the world Through the mad Things And the blood To see How it's like No more worries Let's get settled Baby Lay here if you want to Cause You're safe with me So Just stay with me Until every day It's like a holiday I should sleep I'm sleeping If you want to Relax Unwinding Take it Keep 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 it Gracias.